Y ahora otros tantos vamos a estar para charlar de cine, estrenos cinematográficos de ayer y las propuestas que también tiene El Cable y algunas plataformas. Para eso hablamos con Juan Ignacio Gómez. ¿Cómo estás, Juan? ¿Tal? Muy bien. Excelente. Viste que te abrazaste con el sapito ahí. Sí, la verdad que ahí siempre firme apoyando Central, al oeste, somos del oeste. ¿Sos hincha ferroviario? Sí, por supuesto, aparte vivo en el oeste. Claro. Hace nueve años, pero vivo en el oeste. Bien, no hables obligas. Sí, obvio. No, no, del canche se entra vivo ahí. Ah, ¿ahí no vas? Sí, ocho, nueve, cuatro. Ah, perfecto. Así que estamos ahí apoyando al sapo, obviamente. Sí, señor. Hoy tenemos dos películas que no son tan importantes, cosa que no se venía dando. Ajá. Son bastante chicas. Sí. No, por eso van a ser menos interesantes. No importa, vamos a tener una película demasiado importante la semana que viene, porque sí se estrena la última de Quentin Tarantino. Ajá. Así que vamos a estar seguramente muy locos a los que nos gusta el cine y ya estamos hace varios años con expectativa. Y a los que gusta de Tarantino, sobre todo. Y Tarantino, sobre todo, porque es un fan, digamos, somos todos fans de Tarantino. Ajá. Pero en este caso tenemos dos películas. Sí. Que si bien son chicas, no dejan de tener su importancia. La primera que vamos a ver es mi amigo Enzo. ¿Enzo? Enzo. O sea, tiene un amigo que se llama Enzo y vamos a entender por qué. Fanático de Francescoli. Exactamente, debe ser, supongo, así que le debe hacer mucho frío a la película. Epa, bueno. Lo metemos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Estamos viendo el tráiler. En realidad Enzo es un perro. Sí. Es un labrador, por lo que estamos viendo ahí. Y estamos hablando de películas que se da mucho en el cine, que son esas historias en donde todo ronda en la relación de una persona con un perro. No es un género que a mí particularmente me guste mucho. No me gusta la película con los perros. La verdad que me gustan mucho los perros. Así que creo que son películas que por ahí juegan mucho con el golpe bajo. Es el caso específico de esta película también. Ajá. Aquí estamos viendo el personaje principal que lo adopta este cachojito de labrador que lo va a acompañar durante gran parte de su vida y sobre todo en su carrera como estamos viendo ahí Corredor de Autos. Ajá. No va a tener una gran carrera. Han nunca va a poder, digamos, ser un gran corredor, pero sí lo va a tener al perrito ahí acompañándolo en momentos importantes como conocer a la que va a ser después su esposa, el nacimiento de la hija y todo lo demás. Pero hay una particular idea que no se está notando en el tráiler porque obviamente hablamos nosotros y no tiene sonido, pero que es que el perro piensa. Ajá. O sea, constantemente la película, estamos escuchando una voz en off que hace el pensamiento del perro. Ajá. Luego, desde Marley y yo, una gran película, es como que este tipo de cine ha cambiado un poco y tratan de hacer otras cosas. En este caso el perro habla, no es que habla, no es que lo escuchan, en realidad nosotros estamos escuchando el pensamiento. De alguna manera como que va relatando todo lo que va pasando en la vida. Va relatando todo lo que está viendo. La película está hecha desde el punto de vista del perro. La voz del perro es Kevin Costner, una leyenda. Igual no se preocupen porque aquí la van a ver en castellano, así que si quieren ver la voz de Kevin Costner, escuchar la voz de Kevin Costner, el guardaespalda, véanla, porque ahí aparece la voz. Pero en la película original tiene la voz de Kevin Costner y el perrito constantemente va reflexionando sobre la vida. Esto es una película interesante. Sí. Desde Marley y yo hemos dicho que hay una vuelta de tuerca a este tipo de películas. Que ahora lo encontramos con esto. No es la primera vez que usan ese recurso. Me parece que mira quién habla dos o tres, tres o cuatro, no me estoy acordando. Ya el chiquito no podía hablar más porque era adolescente prácticamente, entonces los han hecho hablar a los perros. Así que la película era malísima, era malísima. Mira, quien habla de uno tenía cierto encanto, la voz un poco y ya el perro hablando ya. Y ahora cualquier cosa, en este caso no habla el perro, reflexiona. Reflexiona. Sé que tiene su encanto. Es una película, al que le gusta llorar vaya a verla. Al que no le gusta llorar, no vaya. ¿Hay otra película de perro, cómo se llamaba? Ah, si no, ¿cómo era? La razón de estar contigo. Ah, bueno. Que tiene un nombre en japonés que es Hachichi, no sé qué. Ah, sí, sí. No, no, no sea terrible. Es tremenda. No, es tremenda. 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 La verdad que, no sé, creo que lo he visto 20 minutos y no lo he visto más porque no, no, no. A ver, muchas veces hay gente que disfruta eso, no es mi caso. Pero sí hay gente que disfruta y hay gente que también la hace bien. O sea, hay un libro de cine, que lo ha escrito un crítico de cine argentino que se llama Leonardo Despósito, que él relata 50 películas para ser feliz. Así es el libro. Y él, claro, sí, y él nombra 50 películas que para él, cuando vos las ves, terminas con una sensación de alegría o te ayudan en momentos difíciles. Espera vos. Ahí más o menos se habla de este tipo de películas en donde quizás vos estás pasando por un momento triste y quizás esta película te ayude un poco a pasar ese momento. O sea, el cine no cambia la vida de las personas y no cambia el mundo. Lo que sí hace por ahí una buena película es hacerte pasar un buen momento. Entonces me parece que hay gente que disfruta eso y está muy bien. No es mi caso. No me gustan películas así, pero bueno. Este se llama Mi amigo Enzo. Mi amigo Enzo, entonces. En las salas de cine. Ese es uno de los estrenos. Ese es uno. El otro que no tiene nada que ver, no hay ningún perrito aquí, se llama Mejor que Nunca. Es una película, una mezcla de Cocoon con Full Monty. Sí, vamos a explicar por qué. Ahí le estamos viendo a la gran, gran Diane Keaton, otra leyenda del mundo cinematográfico. Sí. Obviamente conocida por sus papeles en las películas de Woody Allen y también por haber pasado a la historia por ser la esposa de Michael Corleone. O sea, una protagonista principal del padrino. Entonces aquí le estamos viendo a Diane Keaton, obviamente es una señora ya de mucha edad, que decide recluirse en una sala de, una casa de ancianos, un geriátrico. Sí, sí, sí. Ella misma lo dice en el tráiler, yo vengo aquí a morir. O sea, lo entiende el geriátrico como su último momento. Ajá. Se encuentra con otras personas, otras mujeres obviamente que también están en el geriátrico y deciden cumplir un sueño que es ser poshistas. O sea, en Estados Unidos, y eso lo vemos en todas las películas prácticamente, es común que en la secundaria existan esos clubes de poshistas. Claro, sí, sí. Que son los que alientan a los equipos generalmente de básquetbol, que es un deporte muy de secundaria en Estados Unidos. Bueno, parece que el sueño de estas mujeres era ser poshistas y obviamente nunca lo han cumplido, deciden cumplirlo en la película. Ajá. Entonces estamos viendo el casting, por eso decimos que tenía un poco de Cocoon, esa famosa película de John Howard de la década del 80 y 90, en donde se veía a esos ancianos en el geriátrico que recuperaban un poco la juventud con extraterrestres, y un poco de Full Monty, con eso de tratar de sopesar una situación haciendo algo extraño como ser bailar. Sí. Los de Full Monty eran strippers, digamos, que en este caso quieren ser poshistas. La verdad que también fue una parte de esas películas en donde se reflexiona sobre llegar a una determinada edad en la vida y por qué no darse una nueva oportunidad en algunas cosas que no le hemos tenido. O sea, algo... Nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para hacerlo, por más físico que tengas, porque claramente, obviamente, personas de edad no tienen físico para hacer lo que hacen poshistas, que es coreografías y todo eso. La verdad que la película tiene escenas bastante graciosas en algunas partes. No vamos a decir que es una gran película porque no lo es, pero me parece... Volvemos a lo mismo como decíamos con mi amigo Enzo, me parece que por ahí lo que atrae es el género. Entonces, esas películas donde se relata cómo nosotros todos, bueno, nos va a pasar eso, vamos a llegar a una determinada edad y quizás nos merecemos hacer algo que teníamos soñado, pendiente, y de esa manera también poder darnos cuenta que quizás la vida no termina todavía. Claro. O sea, no como decía Diane Keaton al principio del tráiler, que decía, bueno, yo vengo aquí a morir. Y capaz que no. Ella va a aprender a que no viene a morir. Así que... Está bueno. Está buena. Es una película familiar, obviamente. Está Diane Keaton, ¿no? Así que siempre que está Diane Keaton es garantía de algo. Es una grandísima actriz, dirigió películas también. Así que, bueno, esa es la propuesta del cine. De cine. Dos películas entonces. Dos películas. Entonces, bien. Bien. Son chicas, nos preparamos totalmente para la semana que viene, que sí, eso va a ser un descontrol absoluto. Bien. Y nos pasamos a las plataformas audiovisuales. Sí. Pasamos a Netflix con un docuficción muy interesante, que se llama Los Últimos Ares. Los Ares, como sabemos nosotros, eran los reyes de Rusia, hasta que en el año 1917, la revolución bolchevique, mejor dicho, después se convierte en bolchevique, no era bolchevique al principio, decide abolir totalmente la Casa Real. En donde el último zar, ¿quién va a ser? Nicolás II. La serie es una mezcla de ficción con documental, en donde vamos a ver cómo era la vida de este Nicolás II y Alexandra, que era su sarina, su reina, y que va a estar, vamos a convivir con escenas de ficción, pero también ahí estamos viendo con historiadores que van a contar cómo se ha dado una vida real. Es muy entretenido, son seis capítulos, de 40 a 45 minutos, pero la verdad que ahí estamos viendo un personaje en la historia fundamental, pero en la historia mundial del siglo XX, que es el famosísimo Jasputín. Yo, eso estaba por decir. Sí. Jasputín, que ha quedado a la historia como monje negro y que ha dado un concepto político, que es el concepto de monje negro. O sea, todos los políticos en algún momento dicen que tienen su monje negro. Bueno, ahí estamos viendo al precursor del monje negro. Exacto. Vamos a ver la influencia que tenía Jasputín con Nicolás II, y sobre todo con la sarina, y vamos a ver cómo han sido estos últimos años de lo que en su momento ha sido una casa real importantísima y muy poderosa. Es muy importante esto porque hay como una especie de retrospectiva en los últimos meses o el último año acerca de la Jusia o de la Unión Soviética. Nosotros hemos visto cómo hasta políticamente se usa el tema de, bueno, Jusia está haciendo tal cosa. Hemos visto el fenómeno de Chernobyl, la serie de HBO, que ha sido tremendo, un exitazo. Sí, sí, sí. Y vamos a ver Stranger Things, que también juega con la Guerra Fría y juega con el tema de la Unión Soviética. Entonces, obviamente no podía faltar una serie que hable precisamente de algo... Nada más y nada menos que de los Ares. Nada más y nada menos que los Ares, y de cómo se inicia un proceso que va a terminar recién con la caída del muro de Berlín, en la historia moderna del mundo, hace unos 30 años. El documental está bien, no vamos a decir que es una obra maestra, porque la verdad, a mí me ha parecido que carece un poco de rigor histórico. O sea, me parece que hay datos, los que conocemos la historia no van a encontrar un dato distinto ni nada. Pero lo que sí me ha gustado mucho es cómo intentan hacerlo en calidad Netflix, o sea, como una serie entretenida para que cualquiera lo pueda ver. O sea, no es para historiadores, ¿no? Pero uno la ve y se entretiene, la verdad que yo la disfruto muchísimo. Y de alguna manera, aquellos que no conocen tampoco, bueno, de algo se pueden enterar. De algo se pueden enterar. Ahí empieza todo con un hecho histórico que finalmente ha existido, que es la existencia de una persona en 1920, 1920 y pico, que supuestamente era Anastasia. O sea, los ares van a terminar fusilados, obviamente no estoy espoleando nada, pero la revolución bolchevique se encarga de ponerlos a todos en una pieza y acribillarlos. Así muere toda la familia real, inclusive el heredero. Bien. Muchos años después ha surgido en Berlín una chica que tenía un parecido extraordinario con Anastasia, una de las princesas, y se ha cogido el humor durante muchísimos años de que era ella. El documental toma esto también, el cine lo ha tomado un montón de veces, hay una película de animación muy buena, y hay una película con Ingrid Bergman, la más famosa, que es Anastasia, que juega también con eso de que ella era la heredera. Bueno, obviamente que se ha desechado totalmente, se ha encontrado el cuerpo de Anastasia, se han hecho los exámenes de ADN correspondientes, y los que ven el documental van a ver que con semejante tiroteo, y era medio difícil. Claro, que sabe. Claro, tan solo que sea Bruce Willis, duro de matar, una cosa así. Ajá. Está muy bien el docuficción, como lo están caracturando últimamente, así que lo recomendamos. Bien. Volvemos a lo mismo, quizás sean personajes muy estereotipados, Rasputin está demasiado estereotipado, Nicolás II también, pero es una muy buena oportunidad de poder acercarnos a la historia. Bien. Y hacerlo de buena manera, así que lo recomendamos los últimos años por Netflix. Bien. Y para terminar, las frutillitas son de esas películas que nosotros no podemos dejar de ver. Ajá. El viernes, ahí estamos viendo exactamente a las 23 y 45, van a pasar en TCM la noche de los muertos vivientes. Sí. Vamos a explicar un poco. Sí. Esta es la película de 1990, dirigida por Tom Sabini. Tom Sabini era actor, director de cine, pero sobre todo un experto en efectos especiales y maquillaje. O sea, todo el cine zombie, desde la noche de los muertos vivos, la original, porque esta es una remake, la original es de finales de los 60, tiene el nombre de Sabini. Entonces, en la década del 90 decide realizar la remake. ¿De qué se trata? Se trata básicamente de un grupo de personas que no tienen nada que ver, que se tienen que recluir en una sola casa, porque obviamente están siendo amenazados por estos zombies, o el creador, que es George Romero, no le llamaba zombie, le llamaba muertos vivientes. Muertos vivientes. Exactamente. No queda muy en claro por qué existen estos muertos vivientes. Por ahí denota alguna causal, pero no queda muy en claro. Pero lo que sí estas personas están recluidas en una casa, tiene que no solo convivir, sino que tienen que luchar contra los muertos vivientes. Claro. Contra ese acoso. Cerca de un cementerio, por ahí. Siempre, siempre en un cementerio, siempre en una casa alejada. Claro. Desconozco por qué alguien tiene una casa cerca de un cementerio. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero bueno, debe tener un tipo de goce. De estar ahí. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo decía el creador de todo esto, es un director norteamericano, que ya era cubano, pero se ha criado en Estados Unidos, que ha fallecido el año pasado o el anteaño, que es George Romero. Ajá. Que él más o menos ha fijado las reglas de lo que ha sido el cine de muertos vivientes, con la original de esta película, la original en blanco y negro, y que básicamente tiene que ver que él hablaba de conceptos políticos. O sea, él entendía que en realidad los muertos vivientes eran una especie de cambio en una situación y que en realidad los que estamos siendo acosados por los muertos vivientes somos las personas que nos estamos negando ese cambio. Bien. Hay un concepto, es llevar el cine de terror a otro lado. Mirá vos. ¿No? Que de hecho lo logra, lo logra en toda su filmografía, y lo logra también con esta película. Hay una particularidad, que después el cine de zombies va a cambiar un poco, que es que los muertos vivientes caminan muy lento. Sí. O sea, vos corriendo si te puedes escapar. Claro. El tema que te demuestra la película es que aún corriendo y aún ellos siendo lentos, se van a agarrar. Claro. O sea, hay una idea ahí bastante importante. Lo maneja Tom Sabini aquí, pero aquí hay una particularidad, mientras que la primera película, la original de George Romero, tenía un concepto más en contra de la discriminación. No voy a decir cómo porque voy a contar un final. En este caso, aquí hay como un empoderamiento de la mujer. Ah, sí. Cosa que en 1968 era medio difícil. Claro. En 1990 también, pero se anima a hacerlo. O sea, aquí en esta película hay un empoderamiento de la mujer. Ah, mirá vos. No voy a contar cómo porque sería contar la película. Sí, habría que verlo. Exactamente, pero está presente ese concepto. Así que es una película interesantísima. Bien. ¿En qué canal? En TCM. TCM. En TCM, el viernes, o sea, hoy, perdón, sería sábado a las 24 y 30, algo así, a medianoche. A medianoche. A medianoche. Ah, está, 23.45 en TCM. Exactamente. En el digital, ya saben, 54, 404 el digital. Exactamente. Si lo pueden ver en el digital, muchísimo mejor, porque obviamente tiene una mejor imagen. O sea, el tema es ese miedo y esa sensación de que estos zombies, pase lo que pase, te van a agarrar. Y siempre están. Claro. O sea, no hay forma de que vos te escapes. Así vos corres rápido, que de hecho corres muchísimo más rápido que los zombies. Sí, sí, sí. Ellos están. Y llegan. Y llegan. Y llegan. Están ahí acosándote, te están indicando que el mundo ha cambiado, que el mundo es distinto, y vos sos el que está negando a verlo. Mirá. O sea, que es un concepto muy interesante que maneja Romero. Sí, sí. Es el concepto interesante que maneja también Tom Sabini. Así que la recomendamos, como de esas películas, digamos que no hay forma que vos en algún momento no la veas. La tienes que ver. Está bien. Porque no pueden no verla. Y si quieren ver la original, la de 1968, está en YouTube. Ah, mirá. Hay varias. Está en YouTube, es en blanco y negro, porque la de 1968 tiene un conflicto jurídico de que el director, George Romero, para explicarlo de alguna manera, se olvida de reservar los derechos. Ah, mirá. Al olvidarse de reservar los derechos, la película está libre para que todo aquel pueda hacer lo que quiera. Así que van a encontrar lo original en blanco y negro, van a encontrar lo original que le han puesto color. Desconozco por qué, pero hay unos colores. Hay una que tiene otras escenas, hay otras que han sacado escenas, bueno, han hecho lo que han querido. Pero está en YouTube y también es muy interesante, también es muy bueno verla, a ver también cómo se hace un cine de terror a finales de los 60, y esas ganas que tenían de hacer un terror distinto, no el terror que sabíamos ver. Y no terror por terror nomás, sino también con un mensaje atrás. No, no, con un mensaje atrás que después va a ser fundamental en toda la década del 70, de hacer un terror con mensaje social. No es el terror para asustar solamente, sino para pensar. Así que es muy bueno. Juan, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Dani. Juan Ignacio Gómez, sí, hablándonos de las propuestas cinematográficas en la pantalla grande, en los cines de Santiago del Esteve, y también la propuesta en las plataformas como Netflix, y también en Express, con esta última película, La noche de los muertos vivientes. Gracias.